En la sala En la sala de las arenas bailan los remolín El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido en la magia de los camín El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento Los saludan las flautas del pajonal Y guapiando en la senda por eso sé El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de no son Las vaquitas son ajén Las penas son de no son Las vaquitas son ajén Un deshuello de sol le muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando la tropa dale que da El arriero va, el arriero va Amala ya la noche traiga un recuerdo Que haga menos pesada mi soledad El arriero va, el arriero va Como sombra en la sombra por eso sé Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de no son Las vaquitas son ajén Las penas son de no son Las vaquitas son ajén El arriero va, el arriero va El arriero va